Vamos a hablar ahora, está en línea con nosotros el profesor Jorge Mora, quien es secretario general de la Agremiación de Docentes Universitarios de Formosa, porque justamente, también entre otros temas, yo estaba contándote que hay otra vez un grave problema en las universidades a nivel nacional. Por eso, justamente lo llamamos a él para que nos cuente un poco cómo está la situación a esta hora. Profesor, ¿cómo le va? Muy buen día. Walter Ayala, los saluda aquí en FM Espacios y mi compañero Galo Trinidad. Buen día, Walter. Hola, profesor. Buen día. A todo el equipo allí y a toda la audiencia. Bueno, los gremios docentes van a estar iniciando un paro de 48 horas a partir de hoy martes, ¿no? Para reclamar mejoras salariales que al menos alcancen lo perdido por la inflación, según la información que tenemos. No hay respuestas por parte del gobierno, así que ustedes van adelante con esto. Sí, efectivamente. Es decir, desde diciembre a esta fecha venimos de tener el poder adquisitivo de nuestros ingresos vienen perdiendo, se vienen reduciendo, digamos, frente a la inflación. Ya estamos cercanos al 50% de pérdida, digamos. Y eso en el caso de los docentes más antiguos, porque los docentes que recién se inician, hasta diciembre había una garantía salarial que les fijaba, digamos, un piso que debían cobrar. Y bueno, desde diciembre eso no se actualizó y por eso es que decimos que hay un alto porcentaje de docentes que están teniendo ingresos, o de trabajadores universitarios en realidad, porque también abarca a los no docentes que tienen un ingreso por debajo de la indigencia, a nivel de indigencia, y otro tanto por debajo de la línea de pobreza. Así que venimos, nuestros ingresos vienen bastante, recortándose en forma significativa a esta fecha, y en la reunión de hace unos días, en la Secretaría de Educación lo que propuso es un incremento salarial del 3% para agosto y más un 2% en septiembre, que por supuesto los representantes de los trabajadores indicaron su descontento, digamos. Es una burla eso. Está por debajo de la inflación. Pero eso es una burla. Sí, sí, más vale. O sea, con un 3%, o sea. Bueno, es la propuesta que se recibió, por supuesto se rechazó por insuficiente, y bueno, esta es una medida, si bien ya se venía tratando, digamos, estas jornadas de protesta, porque esta es una continuidad y la que se realizó días atrás. Y, por supuesto, ante esa, como bien lo catalogan ustedes, una burla, ante ese planteo, se definió continuar con las medidas de protesta, ¿verdad? Claro, ahora, Jorge Mora, ustedes, aparte de los sueldos que están bajos, por supuesto, como todos, ¿no?, están solicitando esta recomposición salarial, también hay un problema operativo dentro de las universidades que tiene que ver con el pago de insumos, por ejemplo, de electricidad, de conseguir papeles, toda la parte administrativa. ¿Eso también está sufriendo algún recorte? Mire, en realidad, el recorte se venía reflejando, se venía produciendo, digamos, en todas las líneas, en todas las áreas, y gracias a esa imponente marcha que se realizó el 23 de abril pasado, bueno, la Secretaría de Educación convocó al Consejo Interuniversitario de Rectores, al CIN, y allí acordaron un aumento justamente en las partidas correspondientes a esa línea que está encuadrada en lo que se denomina gasto de funcionamiento, en teoría, por lo menos salió en forma rimbombante decir que tenía un aumento en 270%. Convengamos en algo también, que este año no hay presupuesto aprobado. Aprobado, ¿no? Se está ejecutando el presupuesto 2023 con los ajustes que definen... Claro, bueno, también hay que recordar que... ...económica. ...el momento que era Sergio Massa, se había dicho que no presente. Fue un acuerdo, ¿no? En realidad creo que fue presentado y no fue tratado. No, Javier Milei le dijo que no lo presente, directamente. Bueno, lo cierto... Fue un acuerdo, digamos, de esas partes, y bueno, así estamos... Llegamos a... Bueno, pero el tema es que no se terminó discutiendo, ese es el tema, o sea, se pudo haber, digamos, acordado en ese momento y después lo discutían después, lo cierto es que... Lo cierto es que hoy no contamos con presupuesto aprobado. Exactamente, y se le burlan con un 3-4%, una vergüenza. Ahora, ustedes tienen información de que la UNAV en lo que va del 2024, si no me equivoco, ha recibido más de 3.400 millones de pesos. En esa partida no tuvieron la posibilidad de decir, bueno, che, a ver, un aumento para el trabajador, para el docente, no docente, porque incluso, le digo más, la Universidad Nacional de Formosa es la que más partida recibió teniendo en cuenta que el gobierno anterior le había recortado los recursos, recordemos eso también, le había recortado los recursos si es la universidad casi, si no es la única, que ha recibido mucho más que las otras. Por eso, también en algún momento se habló de que no se entendía por qué la Universidad Nacional de Formosa no había apoyado aquella gran marcha que se había dado en marzo, marzo-abril creo que fue. Sí, nosotros en realidad información precisa, con información precisa no contamos. Es decir, hay sí trascendidos públicos de que hubo un ajuste, digamos, en base al recorte que se habría sufrido en la gestión anterior. Y fue público porque en realidad las autoridades, todos los otros rectores de las universidades habían manifestado su apoyo a aquella marcha de abril, y nuestras autoridades aquí públicamente han expresado su no acompañamiento a ese pedido de mejora, porque en realidad se busca mejorar el presupuesto universitario en general, no solamente la partida correspondiente a salarios, digamos, porque somos conscientes que más allá del salario, para realizar las actividades apropiadamente se necesitan recursos para los laboratorios, para el mejor funcionamiento de la jaula. En el caso nuestro tenemos reclamos de nuestros afiliados que los sanitarios de varias facultades no están en condiciones, que los pizarrones no son los apropiados, que faltan reactivos para algunas experiencias de laboratorio, y todo eso sinceramente incluimos y solicitamos que se corrija, ¿no? Y como ante esas versiones de que llegaron partidas frescas, digamos, o partidas superiores a las otras instituciones, nosotros pensamos de que recursos como para mejorar esas condiciones laborales tendría que haber. Ahora, Mora, ¿cuál sería el porcentaje que debería aumentar el presupuesto para poder cumplir con todas estas falencias que está habiendo en la educación universitaria sobre todo? Y aparte de los sueldos, ¿no? También la parte operativa, como usted está diciendo, de que hay algunas infraestructuras que están dañadas, ¿cuánto sería más o menos el porcentaje que debería aumentar el presupuesto? Es difícil determinar competiciones, porque son distintas partidas, distintas líneas, pero sí, tendría que, no sé, tomar el presupuesto correspondiente y actualizar en base a la inflación interanual. Claro. Ahora, ¿cuánto piden ustedes de aumento? Eso sería... En el caso nuestro, que por lo menos haya un plan de recupero, digamos, o sea, lo ideal sería que de un día a otro digan, bueno, comparado con la inflación perdieron, no sé, un 40%, se le da un aumento de un 40% en todas las partidas, pero eso sabemos que va a ser imposible. Entonces, por lo menos que haya un plan de recupero, digamos, para que nuestro poder adquisitivo comience a recuperar lo que se ha perdido hasta esta fecha, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron aumento salarial? Nosotros recibimos aumento mes a mes, pero el aumento para agosto, un 3%, el aumento para septiembre, la propuesta, la propuesta fue de un 2%, y bueno, se supone que las convocatorias o las charlas, las reuniones, siguen vigentes, probablemente recibamos alguna otra propuesta, veremos con qué valores vienen, ¿no? Claro. ¿Y el mes pasado cuánto fue el porcentaje que recibieron, Mora? El mes pasado recibimos un 7,5%. Bueno, tendría que ser más o menos, ¿ustedes hablan más o menos de ese o un poquito más? Digamos que ahí algo se recuperó, una inflación cercana al 5%, recibimos 7,5%, o sea, hubo un mínimo recupero, pero después viene otra vez en baja. Sí, sí, sí. Bueno, pero también esa inflación es un tanto mentirosa, porque si bien es 4, 3 o 4% de alimentación, porque después está lo otro, tiene que ser con servicios que ahí no está incluido. Sí, sí, es un promedio, ese 4% es un promedio que en muchos casos no es la inflación que sentimos, digamos. Si a nivel nacional se organiza una marcha como la que hubo en abril, ¿la Universidad Nacional de Formosa se va a quedar afuera de eso otra vez, o no? ¿Sería diferente? O sea, nosotros los trabajadores seguramente vamos a estar participando de la misma, vamos a estar organizando, vamos a estar convocando. Ahora, ¿qué decisión va a tomar el rectorado o las autoridades? Bueno, ya demostró que no... Eso no lo sabemos, está, si se mantiene como en la oportunidad anterior, porque ellos sacaron un comunicado expreso, publicaron, de que ellos no acompañaban esa... Esa medida de fuerza. Esa medida de fuerza. De todas maneras, Mora... Claro, de todas maneras, ellos también sufren las consecuencias de este recorte, porque son los administradores. Convengamos que todas nuestras autoridades son docentes, así que así como en el salario docente que ellos tienen, porque cumple funciones de docente y se desempeñan como tal, ahí están perdiendo tanto como nosotros. Claro. Bueno, entonces, ¿el paro será de 48 horas? A partir de ahí, si no reciben repuesta, ¿qué van a hacer? El paro es de 48 horas. Nosotros después tendremos una reunión de secretarios generales, hablo por la parte de los docentes, y ahí se va a definir. Ya está en carpeta, digamos, en análisis la marcha para el septiembre, en la primera quincena de septiembre, así que se seguirá trabajando para que se concrete eso. Bien. Por supuesto que eso está en el marco de, digamos, la CONADU, que es nuestra Federación Nacional de Docentes, va a plantear para, ya lo planteó, para realizar en la primera quincena de septiembre, eso lo lleva al Frente Sindical de Universidades Nacionales, y allí se va a definir, se va a terminar de acordar la fecha de esa marcha. Bien, perfecto. Profesor, muchas gracias, muy amable. Espero que reciban respuestas rápidamente. Bueno, gracias, gracias a ustedes por darle visibilidad a nuestras protestas. No, para eso estamos, para eso estamos.